¡Fuermunde! ¡ ain't cuanto es una fiesta, un ragatun, esto revienta! Seena que suena que suena, que suena a mi bajo Seena que suena que suena, cuando yo paso Seena que suena que suena, que suena, de menos letra ¡No bailan las rutas, también las cheetas! Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca, suena mi bajo Baila en la rucha Pum, jip, pum, jip, 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 pum Suena el agudo, de mi corneta, se escucha un saxo Bailan las chicas Nene, balo Taca, 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 pum, pum, pide a trota Pum, racatum, la palmelota Pum, pum, esto es una fiesta Pum, racatum, esto revienta Suena, que suena, que suena, que suena a mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, que es correcta Lo bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca, suena mi bajo Bailan las rochas Taca, 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 t ¿Estás listo? ¿Cómo me gusta la noche? El árbol en el centro está punto y se revienta Que no cabe la noche y que llega la fiesta Que no se ve la barra y queda todo así Hasta ahora todo el mundo las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan mundo entero Lo bailan los chetos y los cumbieros Como me gusta la noche Como me gusta la noche El árbol en el centro está punto y se revienta Que no cabe la noche y que llega la fiesta Que no se ve la barra y queda todo así Hasta ahora todo el mundo las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan mundo entero Lo bailan los chetos y los cumbieros Oye mi gente Esta es la mancha del serbón Escuchen esto Ni ni malo Ni ni malo Ni ni malo Ni ni malo Eh oh eh Las mujeres quieren mantenga y yo mantenga y dale Eh oh eh Las mujeres quieren mantenga y yo mantenga y dale ¡Ey DJ! À nei perdón que le贅en tantas cosas ¡ye DJ! ¡Al perni le faltan cosas! Las mujeres quieren mandinga, toma, toma, mandinga. Quieren mandinga, quieren mandinga, quieren mandinga, 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 ja, 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 ¡Atención a todo el mundo! Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba ¡Una mano arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se toquemos! Plomo, 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 plomo Dale pa' abajo, dale pa' abajo Dale pa' abajo, ahí pa' abajo Lo mete, lo saca Lo mete, lo saca Plomo, 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 plomo Plomo, plomo, plomo Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo El dinero en el bolsillo Lo que nadie se esperaba El tiempo, el dinero Es malo Muy malo Es malo Es malo Música Música Yo tengo una nena que es tan poco loca Que cuando ella baila se quita la ropa Mira cuando mira siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Ella cuando baila siempre pide más Por eso no te digo no la aguanto más Te digo que la dejo y no le importa na' Por eso con mi garrote yo le voy a dar Le doy garrote Le doy garrote Le doy garrote Aunque ella me lo goce Le doy garrote Le doy garrote Aunque ella me lo goce Toma, toma Toma garrote 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 Esta noche vamos a doler cha, cha, cha Y esta noche vamos a doler cha, cha, cha Y esta noche vamos a doler cha, cha, cha Yo tengo una nena que es tan poco loca Que cuando te baila se quita la ropa Te mire cuando mira siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Ella cuando baila siempre pide más Por eso todo el higo no la aguanto más Me dijo que la dejo y no le importa nada Por eso con mi garrote yo le voy a dar Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote esturra Toma, toma garrote esturra Toma, toma garrote esturra La, 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 por detrás La, 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 la Conozco tu debilidad Y cómo haces para envolverme Si no soy mañana tal vez Tú algún día vas a tenerme Tengo la capacidad Sígueme a desentenderte Yo sé lo que hay en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevo por dentro Sin decirle nada, no ha sido lo lento Tengo la vida y te aprovecho el momento Mami, mami Es un secreto Es un secreto Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Conozco tu debilidad Y cómo haces para envolverme Como eso mañana tal vez Pero me ponía vas a tenerme Tengo la capacidad Sígueme a desentenderte Yo sé lo que hay en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando te acerquitas de mí Es un secreto Es un secreto Que te va por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento No sabe de rito Aprovecha el momento Mami, mami Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Nene malo Nene malo Prende la compu y pone la música Famosa por su boom boom Se mira en el espejo Y que dura mi nena Se pone bella Pa' romper la discoteca Saca la cámara Y un par de fotos La sube a fuego Y a lo nene vuelve loco Me suena a violín Closh Y un petaje del blush Y me tira directo un car Me dice No te quiero a ti No quiero a otro Nadie se va a enterar La noche de nosotros Vámonos aparte Donde estemos solos Hoy te demuestro Como lo hacemos a mi modo Y tú Como dice Zeta Mami Esa es la actitud Te pongo a bailar Al ritmo de mi boom boom Poca ropa, poca luz Bóca tequila, whisky O lo que quieras tú Como dice Zeta Mami Esa es la actitud Te pongo a bailar Al ritmo de mi boom boom Poca ropa, poca luz Bóca tequila, whisky O lo que quieras tú Prende la compu Y pone la música Famosa por su boom boom Se mira en el espejo Que dura mi nena Se pone bella Pa' romper la discoteca Saca la cámara Y un par de fotos La subo a tu y a la nena Vuelve loco Es una violín Closh Me toca en el blush Y me tira directo un car Me dice ¿Qué quiero a ti? No quiero a otro Nadie se va a enterar La noche de nosotros Vámonos aparte Donde estemos solos Hoy te demuestro Cómo lo hacemos A mi modo Y tú Como dice Zeta Mami Esa es la actitud Te pongo a bailar Al ritmo de mi boom boom Poca ropa, poca luz Bóca tequila, whisky O lo que quieras tú Como dice Zeta Mami Esa es la actitud Te pongo a bailar Al ritmo de mi boom boom Poca ropa, poca luz Poca tequila, whisky O lo que quieras tú Bombastí Alateo Pom, pom, pom Nene palo Nene palo Sos una nena mala Mala, 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 mala Eso a mí me vuelve loco Cuando me ves tu cuerpo Me pongo del coco Y me te vaquilea de poquito a poco Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Cuando me mata la pita Tú te portas mal Cuando me mata la pita Tú te portas mal Y te llevo a mi cara Tú te portas mal Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Ay, nena mala Vamos a portarnos mal Nena mala Y la pista es reventar Nena mala Vamos a portarnos mal Tú y yo Que la noche en la pista Se presta a portarnos mal Sienta, rengo Sos una nena mala Mala Muy mala 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 Y todo me vuelve loco Cuando me ves tu cuerpo Me pongo del coco Mi mente vaquilea de poquito a poco Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Cuando me mata la pita Tú te portas mal Cuando me mata la pita Tú te portas mal Y te llevo a mi cara Tú te portas mal Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Ay, nena mala Vamos a portarnos mal Nena mala Y la pista es reventar Nena mala Vamos a portarnos mal Tú y yo Y la noche en la pista Se presta a portarnos mal Eeeh, pa Ready, steady, go, go En el balón En el balón Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra bien turra Le da bien para abajo y ya no le importa nada Que se le vea el tajo y la tanga colorada Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra bien turra Le da bien para abajo y ya no le importa nada Que se le vea el tajo y la tanga colorada Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la tanca, que se saque todo que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la taca que se saque todo, atención ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taja? ¿Quién se la quiere poner a la taja? ¡Y esto es la repotilla! ¡Nene malo! Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como se agacha la turra, bien turra, me da bien para abajo, ya no le importa nada, que se le vea el tajo y la taja colorada. Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como se agacha la turra, bien turra, me da bien para abajo, ya no le importa nada, que se le vea el tajo y la taja colorada. ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Hasta la taja! ¡Que se saque todo! 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 ¡Hasta la taja! ¡Que se saque todo! ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con las manos en el aire Con las manos en el aire Súbelo, súbelo 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 Con las manos en el aire Con las manos en el aire Súbelo, súbelo Con las manos en el aire Con las manos en el aire Súbelo, súbelo 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 Con las manos en el aire ¡Hエー! ¡Y ruğa puerte loco loco nunca sea! Traque, 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 teo ¡Ya es lo que quiere, m Mitadín! Dáque, traque, traque, teo ¡Está donde me va a dar! ¡Tack, traque, traque, teo ¡A esa gorra, cómic ¡Talli, traque, traque, traque teo! ¡Ya es lo que quiere, m Geschichte, mitchkeepers, ¡Aucht, traque, traque teo! ¡Está donde me va a dar! ¡Talle, traque, traque, teo ¡Suscríbete al canal! 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 De qué sirve que lo beses a él Cuando tú te acuestas pensando en mí Y que en mí te olvide y no es así Ahora sé por qué preguntas por mí De qué sirve el sexo sin pasión Si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una cosa de nada Nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no querés Pensá que sería si estás conmigo Decime que se siente tener Un amor que no es correspondido Te da amor pero no es suficiente Él te escucha pero no comprende Y se temo pero no lo siente Y conmigo todo es diferente Está fría la cama No es lo mismo hacer el amor con quien se ama Y mis labios te extrañan Y no hay dos como yo Y tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclaman Y se mueren por volver a tocar tu espalda No me digas que no Cuando sé que tu corazón me llama Y cuando sé que tu corazón me llama Mis manos en tu pecho Vamos haciendo el lecho Y novios ni amantes Amigos con derecho Que se entere tu novio Que se entere mi novia Que somos dos amigos Que se besan sin ropa Y ahora que me diga lo que quieras Que dice que con Julio no reñezca No me la corras que es tu peño Cuando solo se lleva tus besos No se enamora de quien no se ama Y el sentimiento no compra la plata Puedo ser el hombre más pobre del mundo Y tratarte con milagra ¿De qué sirve que lo beses a él? Cuando tú te acostas pensando en mí Y el sentimiento no es así Ahora sé por qué preguntas por mí ¿De qué sirve el sexo sin pasión? Si tu cuerpo solo quiere el mi amor Sabes otra cosa, mira Nadie te va a amar como yo Y se da fetas Si, ven, ven, ven Venga, venga, venga Métale que es curta Métale que es curta Métale que es curta Si tú lo quieres Métale que es curta Si tú lo quieres Métale que es curta Métale que es curta Un poquito de auto-tun Pa' que lo ve la gata Movinos el cunha Un poquito de auto-tun Pa' que baile la gata, pa' que ma' baile el cunha' Muchos igualaron Muchos criticaron Un preciso verdadero Único Neces, palo Pise, regalos Un poquito de auto-tunha Movin.com El raka-tun El raka-tun El raka-tun El raka-tun El raka-tun Un poquito de auto-tun Pa' que a la gata, pa' quemar pa' el cunha' El ragazón, un poquito de un totún, pa' que pa' llenar gata, pa' que me pa' llenar el culo. ¡Pu! ¡Ja! ¡Métele que corta! ¡Pu! ¡Ja! ¡Métele que corta! ¡Pu! ¡Ja! ¡Métele que corta! ¡Métele que corta! ¡Métele que corta! Si tú lo quieres, métele que métele. Si tú lo quieres, métele que métele. Si tú lo quieres, métele que métele. ¡Métele que métele! ¡Métele que métele! El ragazón, un poquito de un totún, pa' que lo baila gata, moviendo el culo. Es rancasun, un poquito de autotun, pa' que pa' en la gata, pa' que ma' pa' en el cul Muchos igualaron, muchos criticaron, lo verdadero, único Desde el malo Y si estamos de más, de más, de más Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo en el dolor Nadie sabe cuánto yo te pienso, cuánto lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi vida Ay, no te puedo olvidar Aquí estoy llorando, sufriendo, sufriendo Vuelve conmigo, estoy cayendo, si no te tengo Aquí no me siento perdido y aquí mi corazón no se levanta Arrepentido, fumando y sé que tú ya no lo aguantas Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo en el dolor Nadie sabe cuánto yo te pienso, cuánto lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi vida Ay, no te puedo olvidar Yo no te olvido Aquí estoy llorando, sufriendo, sufriendo Vuelve conmigo, estoy cayendo, si no te tengo Aquí no me siento perdido y aquí mi corazón no se levanta Arrepentido, fumando y sé que tú ya no lo aguantas Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me muero Se da frecas, 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 frecas En el balón, en el balón Yo quiero saber qué te pasa Que te noto tan cambiada Si no eras así Cuando te conocí Dime en qué andas Yo quiero saber qué te pasa Que te noto tan cambiada Que te noto tan cambiada Si no eras así Cuando te conocí Dime en qué andas Dime en qué andas En el balón En el balón Dime en qué andas Dime en qué andas Dime en qué andas Yo quiero saber Dime en qué andas Dime en qué andas Tiempo pasado Dime en qué andas 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 ¡Suscríbete! 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 De qué sirve que lo beses a él, cuando tú me estás pensando en mí Dije que te olvidé y no es así, ahora sé por qué preguntas por mí De qué sirve dar sexo sin pasión, si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una cosa nena, nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no querés, ella es un serio, si estás conmigo Me decime que te sientes con él, un amor que no es correspondiente Un amor pero no es suficiente, te escuchas pero no comprendes Y si te amo pero no lo sientes, conmigo todo es diferente Me confía la cama, no es lo mismo al ser el amor con quien se ama Y mis labios me extrañan, caindo como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos en la clama, no se mueren que vuelven a ti para tu espalda Cuando sé que tu corazón me llama Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el becho Ni novios ni amantes, amigos con derecho Que se entere tu novio, que se entere mi novia De esos ojos, dos amigos, que se besan sin ropa Y ahora de mí que digan lo que quieran, te dije que con filmes no reniego No me la corras que es tu dueño, cuando soy lo que llevo a tu beso No se enamora de quien nos llama, sentimientos no compra la plata Puedo ser el hombre más pobre del mundo, y tratarte como una gran dama Willy, campero, nene, malo He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y un prisionero Y jamás quiero salir Condenado estoy feliz No me dejes tan solo y sin tu amor Ya me ves estoy aquí Para siempre junto a ti Siento que a tu lado yo soy un hijo Y tú la más bella mujer que conocí Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor No, no Me darás tu corazón Para siempre Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, 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 oh Trato de estar tranquilo, pero mi pecho sigue golpeando De tanto amor, oh baby, es este amor, es nuestro amor Quiero ser tuyo, querido, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor, no, no Me darás tu corazón para siempre, prométeme más Promete que nunca vas a dejarme sin tu amor ¡Winnie! ¡Dení palo! Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo Pero comprendo hoy Que eres importante en mi vida, baby Quiero ser tuyo en todito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Me darás tu corazón para siempre Prometeme, baby Promete que nunca vas a dejarme sin tu amor Quiero ser tuyo en todito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor No, no Set up records Para siempre Prometeme Yo me le asequé, dijo la miré Le precié un trago al oído, le dije que yo estaba soltera Ella me dijo tranquila, que nada pasaba Yo me le asequé, y dijo la miré Y entre un par de copas y una nota loca Ya me dijo tranquila, que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre, que algo quiero proponerte Relax Que lo único que quiero es hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Deja que la maldad no domine Y que el deseo haga que contigo termine Si tú te sientes sola Escápate conmigo Y olvídate las horas Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo Y me detrásmaré Y yo me le asequé Dijo la miré Y yo estoy centrado Al oído le dije Que si estaba soltera Estaba casada Y ella me dijo tranquila Que nada pasaba Yo me le asequé Y dijo la miré Y el pelo te soltaré Y una nota loca Ella me dijo tranquila Que nada pasaba Estamos en el pez Con la copa El calor La presión La tensión Nos arroba La curiosidad Y la intensidad Hicieron que si yo No fuéramos Al más allá En cuestión de segundos En cuestión de segundos Me adueñaré de tu mundo Enseñaré el camino Voy a cambiar tu destino Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y yo me acerqué Fijo la miré Yo estoy centrado Al oído le dije Que si estaba soltera Estaba casada Y ella me dijo tranquila Que nada pasaba Yo me le acerqué Y dijo la miré Y el fruto de copas Y una nota loca Y ella me dijo tranquila Que nada pasaba En cuestión de segundos Me adueñaré de tu mundo Me enseñaré que camino Voy a cambiar tu destino A esa promoción de Dios Cúmpliamovem.com Y se dan Venk zwei Venk бог Venk Venk En Myanmar Venk Venk Erk 플 Gracias por ver el video.